El desafío que tenemos es que desde el 2003 hasta ahora nacieron 15.000 empresas pequeñas y medianas industriales, 140.000 en total, pero industriales, 15.000. Al 2020 tenemos que generar 30.000. En esta entrega estamos entregando más de 5 millones de pesos. Los jóvenes emprendedores, ¿a qué se orientaron? Y en Entre Ríos, 1.300.000 es la agroindustria. Bienvenido sea a Entre Ríos. Los jóvenes saben el potencial que viene en Entre Ríos de fortificar las cadenas de valor que gobernaban con el milito y como siempre manda el gobernador. Y tenemos esta industria avícola, una industria avícola que estaba destruida en el 2001. Comíamos pollo brasileño. Vosotros comiendo pollo brasileño en el 2001. Y hoy no solamente tenemos un consumo per cápita de pollo que está ya casi en los 40 kilos por habitante, sino que volvimos a ser, a estar entre los sextos exportadores mundiales. Y yo lo veo este gobernador prácticamente poniéndose una valijita en cada viaje y saliendo a haber transportado parte del mundo. Ese sector avícola que lo tiene que poner orgulloso. Si los mercados de afuera se nos abrieran. Yo voy a hablar del tema solo como referencia, porque esto es una provincia cistícola. Lo que pasó ayer con el sistema generalizado de preferencias, la medida que tomó Estados Unidos respecto a excluirnos, que obedece simplemente a que Argentina no es que no quiera pagar los juicios que ha perdido contra fondos buitres y empresas en Estados Unidos. Queremos ver qué se nos cobra. No somos más la Argentina que garpaba sin mirar lo que se pagaba. Que hacía 19 años la Argentina quiere entrar limones y cítricos dulces a Estados Unidos y no puede, siendo realmente un país que obede de esencias a las principales marcas de Coca-Cola y de gaseosa en el mundo. La verdad no me lo podía guardar. No me lo podía guardar porque estoy en Entre Ríos y porque sé también cuánto por esto lucha y pelea el gobernador conjuntamente con nuestra presidenta. En algún centro de India, acá en Entre Ríos, me parece oportuno que abramos un área o una subcursal, para decirlo fácil, de la CEPI, como estamos haciendo ya en cinco otras provincias. No muchas provincias aumentaron por diez la cantidad de proyectos. Esto se debe a la materia prima enterriana, pero también a su gobernador y a su equipo. A diferencia de dirigentes de la década o de las décadas pasadas, no le tememos a los jóvenes, todo lo contrario. De estos 229 emprendimientos se generan fácilmente más de 300 puestos de trabajo peruinos. Nosotros tuvimos un promedio de nacimiento de cinco, 13, cinco pymes mensuales. En el último año crecimos en la exportación un 47%. Hace tres meses atrás estamos con un crecimiento de dos puntos por encima de la medida nacional y eso nos hace sentir orgullosos.